Religión en Afganistán. La mayoría de los afganos son musulmanes así también, la cultura de Afganistán ha sido enormemente influenciada por el Islam, pero también en menor medida por el budismo y el zoroastrismo. El país ha sido un cruce de caminos a lo largo de la historia para la India, Irán y Asia Central, lo cual ha repercutido sobre su civilización. La mayoría de afganos cerca del 99% son musulmanes, de los cuales el 80.189% son sumíes y solo el 10.119% son chilles. Existe una pequeña minoría de Sikhs en la nación. Una importante figura de la vida musulmán en Afganistán es el mula líder religioso o instructor. Cualquier hombre que pueda recitar el Corán la escritura sagrada del Islam de memoria, puede ser un mula 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.